Muy bien, estén como estén, hoy vamos a hablar acerca del Pimo de Hume Pedals. Este es un pedal que como les había comentado está hecho en Guatemala. Lo que nosotros tenemos aquí es un overdrive y al cambio de switch tenemos un Fuzz. Ambos extremadamente dinámicos y con ciertas peculiaridades a la hora de utilizar el note gain y el de tono. Vamos a poner mucha atención en eso y también vamos a hablar de para qué es esta pequeña lucecita. Vamos a utilizar mi LT de H1001, el Ethereal de OneFled y vamos a utilizar el TorpedoCab directo a la interfaz. Si este video lo encuentran entretenido o informativo por favor comenten, compartan, suscríbanse y vamos a poner atención. Muy bien, aquí estoy conectado al Pimo. Del Pimo voy al Ethereal y del Ethereal voy al TorpedoCab. Este es mi clip. Muy bien, hablemos de los controles. Nosotros acá en realidad tenemos algo bastante básico que es gain, tenemos tono y tenemos volumen. Esta es la cantidad de saturación que ejerce el pedal. Esta es la cantidad de salida que el pedal va a presentar. Y de ahí tenemos, podríamos decir que brillo, solo que aquí siento yo que es más un corte de frecuencias. ¿Verdad? Ya van a ver a qué me refiero con eso. Y ahí tenemos el switch, que este switch es el que determina si estamos utilizándolo en Overdrive a la derecha y en FUS a la izquierda. Aparte de eso tenemos una pequeña luz acá que lo que va a hacer es que se va a activar si nosotros hemos conectado con la polaridad invertida del pedal. Entonces, en lugar de quemarse, el pedal nos va a avisar para que nosotros corrijamos esto y podamos evitar poner en riesgo el funcionamiento del pedal. Básicamente, si ustedes lo conectan mal, no le va a pasar nada. Ahora, esto va en cuestión a polaridad en general. Esto recibe 9 y 18. Entonces, todavía a 18 voltios con la polaridad invertida, el pedal se va a proteger. Entonces, siento yo que es algo bastante positivo. Es algo bien común que pase en que pedales se quemen porque simple y sencillamente se les conectó la fuente de poder incorrecta. Entonces, siento que es un gran plus. Así que vamos a escuchar. Ahorita estamos en Overdrive y esta es la forma en la que lo estaba utilizando. Y esta es la forma en la que lo estaba utilizando. Y esta es la forma en la que lo estaba utilizando. Ahora, siento que en realidad es bastante transparente. Es bien cómoda la saturación que tiene. Ahorita estamos un poco dentro del grado de saturación levemente agresiva. Vamos a jugar un poco con el gain. Y van a ir viendo la manera en la que se representa. Es bien interesante. Es bien. Música Música Ahora, escuchemos como funciona el tono, vamos a regresar un poco con el drive Música Ahora, siento yo que es más como un filtro pasa altos y un filtro pasa bajos, más allá que un knob de brío en el que estamos atacando frecuencias medias altas medias altas y altas como en otros pedales de drive, entonces acá es más una cuestión de gustos ustedes podrían decir que les gusta más como funciona un knob de tono convencional, yo siento que este no es convencional, si ustedes quieren refutar eso, pues están en la libertad háganlo y podemos seguir siendo amigos entonces ahora, vamos a pasar al FUS, vamos a ponerle atención al FUS Música 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 Es bastante agresivo el FUS si ustedes se dan cuenta llega un punto en el que la saturación si es bastante extrema pero siento yo que siempre es bastante transparente siempre podemos definir los sonidos y no hay como una cancelación de los mismos entonces entonces si siento que es bien funcional es bien práctico y obviamente dentro de las condiciones que el pedal en general provee que tenemos un overdrive que es bastante útil con un FUS que quizás en mi caso es más experimental la relación hacia un FUS siento yo que podemos llegar hasta algo bastante bastante nítido bastante práctico en cuestión a lo que a lo que tenemos en general como centro de saturaciones porque para mi pensar los pedales de este tipo son más un centro de saturación para que nosotros podamos ahí comandar todo lo que necesitamos de las mismas y ahí con los demás pedales preocuparnos más en modulaciones atmósferas y efectos en general ¿verdad? el pedal siento yo que es bien práctico es fácil de utilizar los knobs y en general todo responde de una forma bastante nítida los invito a que lleguen a probarlos en realidad están bastante bonitos muy bien construidos y ya saben nos estamos viendo la próxima semana ¿verdad? ¿verdad?